La, 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 la... Fíjate, con Cobas y con Faustino. O sea... ¡Uf! ¡Alegraros el día! ¡Uf! Lo traigo gordo, lo traigo fino. Hoy va a haber baloncesto a saco. ¡Uf! A saco. Bueno, y que hablen ellos. Y que hablen ellos. Bueno, hola a todas y a todos. Bienvenidos un lunes más a estos directos en Colgados del Aro. Que luego, pues, troceamos convenientemente. Y a la gente que no está el día que tiene que estar, pues lo puede ver luego. Por ahí. ¿Qué tal, Olazo? Bueno, bien. No, o sea, es que estoy nervioso. Esta semana estoy nervioso porque el miércoles tengo coronoscopia. ¡Uuuh! Estoy con el come-come. Con el come-come ya de... ¿Estás ya con el... No, estoy con dieta sin frutas, sin verduras. Y sin nada, prácticamente. Y ya, entonces, mañana no, pasado, ¿no? Pasado ya... El miércoles me meten... Sí. Me meten la canona. Eso ni te enteras. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea de no enterarme. Pero no me apetece. Así de primeras. Empezar una semana con la coronoscopia no mola. A ver. O que quieras enterarte. Bueno, yo ya conté otra vez aquí que el anterior que me hicieron hace como 15 o 20 años... No me pusieron anestesia, ni sedación, ni nada. Y me enteré. Me enteré. Antes era así, ¿no? Antes era así. Conmigo fue así. Y te pasó como con el chiste del comandante Lara, que al principio saltaste y luego... Así que es al mismo. O sea, el otro día lo volví a escuchar, no sé por qué. Y no sé por dónde. Yo me acordé y que hay que traerle un día a otro. Es lo mejor. Sí, sí, sí. Jolopa, es que el tío lo está petando. Claro. Que le hicimos famoso. Yo le oigo en el... Tiene un podcast que es un trocito, colabora, supongo que será Canal Sur. Colabora toda la semana, los miércoles, y entonces luego lo suben al podcast. Con el Yuyu. No, no está con el Yuyu. No, está con otros periodistas, vamos, con la gente que hace el programa. Y la verdad es que de vez en cuando lo suelo escuchar. Y siempre cuenta que viene... Bueno, que es que los fines de semana los tiene petados y nada, es un... El año pasado estaba muy metido en Liga Andesa, como tenía ese juego con Spagia. Es verdad. Ah, claro. Spagia, eh. Bueno, está con nosotros ya hablado Faustino. ¿Qué tal, Faust? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. A toque. Y con sus papeles ahí, esperando que le demos la oportunidad de sembrar, eh. Mire, mire, mire todo lo que trae, eh. Bueno, hay una cosita que quiero hablar, yo quiero hablar luego de las declaraciones de él, ahora del Cazá de Mon, de Porfi, Porfi, sobre Adai Mara, que además no ha jugado. El Dalai Mara. El Dalai, el Dalai no ha jugado. La ha castigado. No, no la ha castigado. No, no la ha castigado, ¿no? No ha jugado por Tema Estudios. Sí. Ah, bueno. Bueno, es lo que pone. Ya, ya, ya. Otra cosa que es Alberto Mentira. Bueno. Vale, 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 vale. Pero son buenas declaraciones, eh. O sea, que da en pie a debate. Sí. Sí, sí, por eso como tenemos un entrenador y eso. Modelos de pedagogía. Y nada, que antes de entrar en materia no se ha pasado nada. Joder, de verdad. He estado en Valencia, en las Fires. Ah, vale, hombre. Uy, vaya, eh. Cómo suena, eh. Buf. Buf. O sea, puse un tuit así, literalmente, que es que no sé si me lo pasé bien realmente. Oye, ¿y con el niño? Con el niño. Y... ¿No se asusta? No sé qué día íbamos, creo que a Valencia nos llevábamos los cascos. Los casquitos estos, así. No nos acercamos a donde están. Pero vamos, sonaba donde estuviera, sonaba muchísimo. Pero muchísimo y sin parar. Sí, sí. Pero sin parar. Pero es que te tiembla... Mira, no, que no me gustó. No. Es que no me gustó. Habíamos a gente, además, ¿no? Muchísimo. Dicen que han batido... No pudimos acercarnos demasiado y, aparte, no nos gustan mucho los tumultos, pero daba igual, sonaba muchísimo. Hay más gente ahora que antes de la pandemia o le hemos cogido fobia a las... No, 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 no noto fobia, ¿eh? No noto fobia. Dos millones. Dos millones, sí, decían, de un millón, un millón extra habían ido solo a Valencia. A Valencia. Es que a la vez que haya un fin de semana así cuadradito y tal, supongo que habrá habido más gente. Claro, como ha sido fiesta hoy, se ha animado mucha gente. Mucho madrileño que se ha animado ahí para allá, por lo que sea. Bueno, y vi un partido de ligandesa allí, ya que estuve. a Fuente del San Luis Valencia-Granada Ah, bueno, claro Claro, luego comentaré cuando lleguemos a la pieza de actualidad ¿Ibas con el Granada? Yo iba con todos y me trataron en Valencia muy bien Fui muy bien Ah, o sea, fuiste, digamos ¿Sí? Joder, ya estás a un nivel Ahora ya vas a los campos Pero has hecho porque vi una foto también el jueves estuviste en el Palacio Es verdad, el jueves también Sí, sí, mucho baloncesto Sí, sí, sí El jueves estuviendo Euroliga Desde luego, en directo yo creo que es el que más ves baloncesto de todos Bueno, es la primera vez que oí al Palacio esta temporada Con lo cual ya Suficiente, suficiente Pau seguro que va más No, no te acreditan ya Sí, me pueden acreditar, pero Sería ir por ir No, sería incompatible con mis nuevos horarios Vale, vale Los veo en diferido En riguroso diferido ¿Qué le pasa a mi camisa? Ay, no me había fijado Es verdad que si le pones aquí HM Hospitales Pero es camisa de cenador De hospital ¿Sí? ¿Es un poco? Sí, podría ser Vale, vale, vale De textura está bien, pero mucho calor De mantel De mantel También podría ser Bueno, cuéntalo de Sempronio Que están preguntando Cierra la ventana, Sempronio ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue lo de Sempronio? Pues nada, no puedo contar mucho Porque quiero que lo veáis En vivo y en directo Pero simplemente deciros que Empezó la escena Estaba a oscuras Me incorporo Y le digo Cierra la ventana, Sempronio Le miro Y había una puerta En una ventana Te dieron el texto mal Y a partir de ahí Ya se me fue el santo al cielo Bueno, bueno, bueno Incluso Incluso A mi compi Con el que hacía la escena Que es un profesional Hubo un momento Que se le colocó también O sea que Bueno Pero bueno No lo sé No, hablando en serio No sé por qué Quieren hacerlo Digamos, tan real Que, bueno Por supuesto Fue una toma O sea, salimos ahí Estaba el público Lo hicimos Y daba igual Lo que Como lo hicieses Y luego no ves No ves nada No te deja Ni siquiera A las otras parejas Que participan Y eso Con lo cual ¿Y cuándo lo emiten? Cuando salimos Pues en mayo seguramente A abrir Hasta mayo ahora Bueno, es que En el programa Ni ha empezado todavía ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? A este paso No estrenamos ¿Y presentado por? No, no tiene presentador Ah ¿Qué es el A2? El A2, sí La 2 ahorra presentador A cadena O sea, cultura a tope Pero No, bueno La 2 es el programa Con presentador Vale, vale Entonces creo que va a empezar A mediados de abril Y depende en qué orden Porque siempre están grabando Los 10 Y luego ya Y luego ya la televisión Decide el orden ¿Algún otro programa En el que te vayamos a ver Próximamente? Estoy Estoy en negociaciones Para volver Para volver Para volver A mis orígenes No exactamente Los orígenes Orígenes Sino un momento Clave Que hubo en mi carrera Hace unos veintitantos años Igual Vuelvo Pero eso es Eso es el friki En Telemadrid Eso no puedo decir nada Nadie quiere presentarlo Efectivamente Hay un programa Que nadie quiere presentarlo Está muy bien Eso estaría bien De todas formas Buen título Para un programa Nadie quiere presentarlo Yo a mí nunca me ha O sea Ser segunda Tercera Quinta opción No me ha preocupado Nunca Que no hay gente Ahora me llamas Y tal No, no Me llamas Vale, perfecto Ha habido grandes Quintas opciones Ha habido grandes Quintas opciones Efectivamente Con lo cual Pero si No, lo que pasa Es que no lo sé Todavía Ya os informaré Ya os informaré Qué bonito sería Rompecabezotas Dicen por ahí Volver a los orígenes Ah No, joder Headbreakers Vip noche Vip noche Joder Bueno Y tú Cobas ¿Qué? Joder Cobas Cobas Se trae muy bien Preparado todo Pero luego No aporta Salseo No aporta Nada Pocas Qué vida Es triste Es triste Es austera No, no No tengo yo mucho así ¿Qué haces así? Un sábado Normal Que estés en casa Bueno, si has jugado A baloncesto De entrada Bueno, pero como estoy lesionado Pues vale El miércoles no jugué Y parece que estoy mejor Voy recuperando Lo que pasa es que no quiero Este miércoles supongo Tampoco jugar Porque me dijeron Que al menos Tres semanas ¿Jugáis los miércoles? Y los viernes Pachanga Ya el viernes no fui Y el... Pero bueno Ahí... Dice uno que si has aprovechado El puente para terminar De desmantelar el Belén No, pero este año Lo he hecho muy pronto ¿Sí? Este año lo hice Que estamos en... Vamos, estos años No tengo esas fechas Ojo Lo hice el mes pasado Buah Y ya está ahí Metiditos Cajitas Todo Sí, sí, sí Todo Todo En las figuritas ¿Cómo las proteges Cada figura? No, demasiado No, demasiado Lo demás Sí, las bolitas Y todo eso Como son de las buenas Pues entonces va todo Con tejido y tal Sí, sí, sí Bueno O en sus cajas originales Que llevan tal y cual Pero lo que son las Las figuritas Excepto Alguna que tiene Así Que le pongo más Burbuja o algo Las demás Pues procura hacer grupitos Y en bolsitas Así un poco Apretadas Para que no se Y luego Si hay que rellenar A lo mejor Y lo haces En una mañana En una mañana Te lo Mi jarto vino No, no Pero no solamente eso Sino que es que luego Las 17 cajas Hay que portearlas Al trastero Y eso es Y además Me imagino Que en cuanto Te pones a hacer eso Tus hijos Se acogerán Una distancia de seguridad Exactamente Tienen un plan Muy importante Que hacer Siempre tienen algo O incluso Durante un par de días No vienen a casa Casualmente ¿Qué os pasa? ¿Dónde estáis? Pues de que no les pilles En fuera de juego Con lo cual A veces También pillo amigos Mi Helford Es el que más Echa la mano ahí Que joder A mí me hubiese encantado ir Para el año que Sí, lo sé Y a montarlo también A montarlo Bueno Cuenta con nosotros A ver, hombre Nos tendrás que sacar Unos jaboncitos Y tal Sí, claro Eso sí Eso está hecho Yo te digo Por cierto Hoy no viene No viene nadie Hoy Con nada Cada vez fiesta Somos los únicos Hay invitados hoy No viene nadie Pero no os dais cuenta Que somos como Yonkis O sea No podéis hacernos dos semanas Que venga gente A traernos cosas Y de repente Dos Hoy Manolo Bakes Yo no puedo comer Joder Hoy he comido Hoy he comido ¿Qué has comido hoy? Hoy he comido He comido en un sitio Que se llama Dersu ¿Sabéis la película Dersu Zala? Dersu Zala Es una película Que os recomiendo Si no habéis visto Una película antigua Pero que es una pasada Es preciosa Dersu Dersu Zala Búscala Dersu Zala Sí El nombre sí Yo la película no Pero el nombre sí La peli Yo creo que se llevó Oscar ¿Se llevó el Oscar De la mejor película Oscar Mejor película De habla no inglesa En 1975 Sí señor Un 8,3 Y es en los polos En la Es soviética Sí, sí, sí Pero es una historia De amistad muy bonita Y está muy bien La verdad está muy bien Le gusta a Bollero Hermosa historia De amistad Pero a ver Preciosa Pero enlázalo Con la copia de hoy Entonces No, que es que el sitio Donde he ido Se llama Dersu Ah, vale, vale Y oye Se ha hecho un menú De estos De 7 platos Hemos tomado Pero bueno Pequeñitos y tal Y todo Todo estaba Todo estaba buenísimo Con lo cual Pero Ruso Comida rusa No, no, no No, no ¿Qué va? Se hace una mezcla Hay dumplings Hay de Guiosas ¿No? Guiosas Guiosas Hay guiosas Un rollito De primavera Fantástico Bueno Un bao Con butifarra Uf, el pan bao Un buen pan bao Está bueno Estaba tremendo Y hemos acabado Con un lomito Con un lomito bajo Sí, platos así Chiquititos Un picoteo Una cosa frugal Pero mira Pero espera Un lunes normal Hemos llegado Un lunes No Hemos llegado Hemos llegado Y ya Solemos ir de vez en cuando Con lo cual ya Nos conocen Y eso Entonces ha venido El chico que toma la comanda Y eso Y veníamos Nosotros veníamos Con mucha hambre Iba con Bueno Enchufati tiene hambre siempre Siempre Y mi mujer también La verdad Entonces llevamos los tres Muy hambrientos Y dice ¿Qué queréis comer? Y tal Y en plan de broma Y dice Ponnos toda la carta Le hemos dicho Y vale, vale Ya os pongo Y tal Y entonces De repente Iban pasando platos Y no acababa nunca Y claro Y hay un momento Que le he dicho Oye De verdad Que era broma O sea Que no Y nada Bueno Ahí se ha quedado Y has tenido que pagar Claro Sí, sí, sí Bueno, claro Con mi hija Y Anchufati Sí, pero bueno A Anchufati Se lo descuento De colgado Su parte Su parte Se la descuento Y luego ya sé Bueno Un lunes normal Un lunes No, no, hombre Estábamos celebrando Porque ayer Ayer no celebramos El día del Padre Porque no somos muy de celebrar Pero bueno Hoy Me he levantado así Vamos Que para ser muy pronto No será el día siguiente No No está mal Que el día del Padre Aunque Claro Mi duda Mi duda es Mi duda es Claro O sea Porque en el cumpleaños Sí Si es cumpleaños ¿Quién paga? El que cumple El que cumple Vale En el día del Padre ¿Quién paga? El padre ¿Sí? Sí Pero puedes Pero puedes buscar las vueltas Como luego los regalos O no te los hacen No, no O no te gustan ¿Qué regalos? Entonces puedes decir De regalo del día del padre Pagáis la comida Claro Es que yo entiendo Es que yo entiendo Que el día del padre Deberíamos O sea Los hijos Invitar al padre Y quedas bien Porque dices No, no, no Yo no quiero regalos Chicos No quiero regalos Bueno Mira Lo que hacemos es Vamos a comer Y pagáis Y ya está Deberías bien Porque siempre Se ha invitado El protagonista Yo creo que Si es su día Hay que agasajarle Es como el regalo O sea En tu cumpleaños Tú no regalas Tú no tomas un regalo Faustino O sea Tú me regalas a mí Claro Vale 4 de febrero Yo lo celebro poco Porque es en agosto ¿Y qué? Pues que tiene Tiene sus cosas buenas Y malas 19 Tiene sus cosas buenas Y malas Porque te puedes descontar años Pues nadie Nadie lo tiene en cuenta No hay fotos Con la carta Y los números Y tal Pero no te regalan nada Qué pena Joder Es que ya Ya sí de por sí Digamos que Faustino No es el tío Más extrovertido De la historia Pero claro Cuando empieza a contar Estas penalidades Es que hay un trauma Hay un trauma De su cumpleaños Es en agosto Y no A nivel social Eso hace daño En agosto Sí ¿Qué mes creéis Que es el mejor Para cumplir años? Junio Lo mejor ¿No? Junio Sí ¿No? Ya hace bueno Un frío lectivo Buen tiempo todavía Sí ¿No? Junio está bien Hace calorcito Sí Diciembre Enero en general Mal ¿No? Porque se acerca Se comprime con regalos de reyes Paz Manuel y tal Gente suele ahorrar Bueno y cumplir Y cumplir yo Yo Bueno Ojo Salía con una chica Que su cumpleaños Era el 6 de enero Joder Eso es una putada Hombre Te ahorras muchas cosas ¿No? Pues que se me ha ocurrido Dices que Que mi cerebro Al final ¿Por qué no? Nada Da igual Nada Estaba pensando ¿Qué meses han sido más? Bueno va Venga Venga pues va Vamos a Vamos con la actualidad Ha sido buena jornada Muy buena Muchos partidos Han jugado todos Bueno Han jugado todos No no Han jugado todos Pero ha habido Ha habido muy buenos partidos Sí 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 Y ojo porque cada vez Queda menos Queda menos Eso sí Está El pescado está empezando A estar vendido A ver Cada vez queda menos Hasta que miras lo que queda Y queda mucho Queda mucho Queda mucho Muchos lunes que trabajar Es que lleva ¿Qué jornadas está? ¿20? Esta ha sido la 23 Quedan 11 jornadas No es tanto No es tanto 11 jornadas 3 meses Ya pero dentro de nada Se abre el abismo El abismo de Helm Ya Pero queda un tercio ¿No? Más o menos Sí Un tercio de la liga Sí más o menos Por primera vez en 17 años Triple empate en la cabeza de la tabla ¿Por primera vez? A estas alturas del campeonato ¿En cuántos años? En 17 años Madre mía Madrid, Baskonia Es que qué datos Pero en 17 años Sí, pocos me parecen ¿Eh? Como diría Almeida Pocos me parecen A estas alturas De campeonato Bueno, por eso sí Que lleguen El imperio del duopolio Pero hace 17 años ¿Quién estaba empatado? No sabes ese dato Pues estaría Imagino que serían Probablemente los mismos 3 Ese es el dato Hace 17 Hace 17 2006 O con Unicaja Que ese año ganó Con Unicaja Es que podría ser Y ahora porque el Tenerife Se ha descolgado un poquito Pero podría haber sido Cuadro plan bate Sí Nada Tenerife es el que ha sostenido Un poco el pulso Últimamente Lo que pasa que Llegado el momento No le daba Pero yo creo que a este Baskonia Ojito Ojo a este Baskonia Este Baskonia Que parecía que Que sin Pierri a Henry Le faltaba esa vuelta De tuerca definitiva Pero lo de Darius Townsons Al Madrid lo tiene Frito este año Sí Cada vez que lo Símbolo de muchas cosas Eso Sí De qué cosas 4 de 4 Sí Pues de ¿Queréis ya entrar a analizar? No No, no Sí, sí Tira, tira No, que me parece No sé qué opináis vosotros Pero nunca el Madrid Y el Barça Estando tan arriba Y en una situación Aparentemente tan Acomodada y solvente Mostraban tantas dudas Como este año A mí Me parece que Que llegado el momento El Madrid No ha sido fiable Hasta ahora Y el Barça Más allá del borrón De la Copa Y de Y de Alguna Dimisión así De entreguerras Tampoco está siendo Gran cosa El otro día con Unicaja Muy bien Pero Tampoco me está dando Una fiabilidad Y aparte de ese run run interno Y la renovación De De Saras Y todas estas cosas No sé qué opináis Pero a mí Es que yo ya no sé Ni de opinar No están los arrolladores Que se les esperaba Claro Pero les ves ahí Que se les presupone Por estar ahí arriba Y tal Están ahí arriba En Liga en DS Sin embargo cada partido Lo ves incierto Sí Te da la sensación De que yo no veo Ninguno de los campeones De Europa Por ejemplo Ni No sé Dicho esto Lo mismo Les estoy dejando bendecidos Ahora mismo A ver Pero No que estoy mirando aquí Lo de cuando ha sido El triple liderato 17 años después Pero dice Para ver el equipo El domingo 9 de abril Del 17 Se cerraba la jornada 28 correspondiente A aquella campaña Tras la Tras la que la clasificación Dejaba en cabeza Tres equipos Con el mismo número De victorias Real Madrid Valencia Básquet E Iberostar Tenerife Pero había alguno Que había jugado Algún partido más Triplete en una liga De 18 17 años Hace ¿Vale? Estaban Tau Cerámica Unicaja Y Barça Situación Que volvió Se igualó En la 23 En la jornada 27 Y en la 29 ¿Vale? Vale Era la gran época El dato Sí, claro Son 2000 2005-2006 Ganan Copa y Liga Vale Vale Pues Bueno, pues mira Pues el Lenovo Ya que decíamos Ganó en la cancha Del Montbus De 20 58-78 Muy poquito Rodillo el Lenovo Les dejó en 21 puntos Al descanso A Obradoiro Y el Obradoiro Era más que venía De ganar Muy bien Sasu Sí, ahora que está Un poquito más Flojete Jaime Aparece Salin Que tiene Mucho repertorio Tenerife Muy bien Flojete Jaime Metió 10 puntitos Sí, no, me refiero Que no está Con ese punto De forma Que tenía Es que tiene Buen equipo Tenerife Tiene buen equipo Tiene buen equipo Un buen entrenador Son majetes Lo tiene todo Hace bueno Allí en Tenerife Hace bueno Consolidado Sí San Cristóbal de la Laguna Que es precioso El mojo picón La papa rogada Quiere decir introducción Y hablando de la selección Y tal No digo que hablando Un poco de los internacionales Y todas esas cosas Que hablábamos otro día Pues guerra En 15 minutitos solo Pues 8 puntos Con 4 de 4 3 rebotes Y 3 de valoración Que está muy bien Para ese tiempo Cada vez que ha faltado Ser Madini Este año Lo ha hecho fenomenal Por cierto Que el otro día En la lista Para Japón Joder No hablamos de Abrines Bueno Yo lo he leído por ahí Que nos han criticado Y es que Para mí Imprescindible En la lista Hay que correr el turno Con alguno Y ya está O sea Para mí Yo creo que ¿Por qué no vino La última vez Abrines? Contó aquí Que había estado Estaba tocado ¿No? Pero vamos Me parece además Es que me parece perfecto Porque es un tío Que está Su gol Está acostumbrado Allí Pues sale Te enchufa Te enchufa unos triples Y tal Y se defiende Es buen defensor Y rebotea Y rebotea A mí me encanta Lo que me está encantando de él En el partido de ayer Ítivamente O sea Cómo el tío Cada vez que ve A un jugador entrar O O Simplemente Fintar el tiro El tío ya ha buscado la espalda Por la línea de fondo Y ya está En posición de rebote Siempre Que luego lo cogerá O no lo cogerá Pero Ya ha descolocado la defensa O lo toca Eso me encanta Yo creo que está Bueno como vamos a ir actualizando La lista para Japón Claro Porque va a ir fluctuando Pues ahora hay que meter a Brines Y sacar a Alex Cuando lo pensé Se ha ampliado el repertorio La verdad que se merece una disculpa A Alex Abrines Es verdad Perdón Alex Sobre todo yo Sobre todo Porque vosotros Yo es que soy muy de Alex Me gusta Me gusta Y además le veo Muy regular O sea Es que normalmente La normalidad Es que haga un buen partido O sea Suele cumplir La equipación del centenario ¿De qué estás hablando ahora? La federación La presentaron esta semana La negra Sí Sí Ahí Igual deberíamos ir ¿A dónde? Al torneo de Málaga Málaga Debutó en el 2014 Abrines Y solo tiene dos medallas Dos bronce Yo pensaba que tenía alguna medalla más Suele pasarle cosas siempre en verano Sí Sí No estuvo en el 15 Estuvo en los Juegos de Río En el Europeo el 17 Y luego ya en los Juegos de Tokio Yo pensaba que tenía alguna medalla más Y claro Y estuvo ¿Cuánto? Al final ¿Cuánto tiempo estuvo en la NBA? ¿Un año o dos? No, hombre más ¿no? Alguno más creo Debutó en aquel mundial de 2014 De En la NBA estuvo en Oklahoma De dudoso recuerdo El del 14 Profesional Barça Estadística Ah no Joder Tres años Sí Y el tercero La 18-19 Fue la que tuvo Empezó a tener aquellos problemas Y estoy mirando Que tenía Salario en el 16 Joder ¿Dónde lo he visto? Si me ha parecido Bueno, disculpad Aquí está Seis millones Seis millones de dólares Seis millones de dólares En el 2016 Ganaba Alex Una buena Sigue No lo hemos visto Sigue en redes No creo que ya No lo ha hecho No lo ha dejado Alex, tío Es que es muy esclavo el Twitch Sí, sí, sí Es solo para gente tipo Siro Y toda la gente así Vale Bueno Venga Bueno Teníamos un duelo En la parte baja Basi Manresa Real Betis Que ganó El Basi Manresa De 7 91-84 Y Hace Ahora mismo Que empate a victorias Con el Betis Pero no olvidemos Que al Manresa Le falta un partido todavía Aunque es con el Tenerife Es con el Tenerife Lo que sí Esa victoria La ha venido bien Yo creo Al Fuenlabrada Porque Porque claro Si no ya se iba Si ya ganó el Betis Ya el Betis se va Inalcanzable Porque en el número De victorias que llevan Una victoria es oro Sí Y ahora pues está Dos victorias de Lopay Yo creo que Por la verdad Sé que lo tiene más difícil De todos Por lo que te decía Porque los partidos accesibles Los tiene muy tarde Y con lo cual Pues los que ahora Vayan sumando Estos otros dos Pues Que va a llegar Todavía en el paso previo De empezar a competir partidos Igual que Betis y Manresa Están compitiendo todo Sí, nada El Fuenlabrada Le falta enganchar todavía Lo decía el otro día Allenga ya Dando El toque de corneta Definitivo A ver si arranca De alguna manera Pero Allenga que lo vamos a tener Vamos a hablar con Allenga Joder Me da un poco De pereza No, no hombre no Joder ¿Cómo va a dar pereza Hablar con Allenga? De miedo No hombre no Joder Pero es que claro No están No están paferas Claro Es que no Claro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer chistes Con cómo Es que hay que levantar el ánimo De alguna manera Le tenemos que levantar el ánimo Tenemos que ir por ahí Vale Entonces por ejemplo La primera pregunta Voy a decir ¿No ganan ya los infantiles? Hombre A ver Ya Bueno Ya lo pensamos Vale Lo preparamos Un poquito Antes de Oye Del Sí 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 Eso es cierto Lo que ha puesto aquí No, no Ha puesto Que es el cumpleaños De Siro López Hoy Cuidado Hoy es el cumpleaños Es el cumpleaños de Siro Siro Bueno pues nada Llámate Pues felicidades No hombre no Joder Es que Es que está ocupado No, no le llaméis No Es que tiene carrera Tiene carrera de Fórmula 1 Está ahora mismo Está ahora mismo Con la Fórmula 1 Joder Está ahora mismo Dale Dale Nos conectamos Y le damos un mensajito Ahí Vale ¿Qué hay que hacer? Vale Yo voy a ir también a su canal Con mi cuenta A decirle felicidades Ayer A ver ¿Qué está haciendo? Siro Segadora Es López Se llama Este está bien ¿No? Hacer Hacer O sea Para que A uno se ha olvidado Que sepa que Siro López Está ahí con sus carreras La gente en su sano juicio Sí No se va a ir ahora A ver a un tío De 80 años Jugando a Fórmula 1 Teniendo aquí La información de Liga Andes En la escudería De Antón Martín ¿No? Como decíamos Pero ya está Y tiene seguridad Vale Le has mandado Le has felicitado Buenos días Digo felicidades Es que no lo va ni a leer No No lo puede leer No lo puede leer Espera Pero por ejemplo Si le llamo por teléfono Se va a salir de la curva Vamos a intentar Le voy a llamar por teléfono A ver A ver Ojo eh Vamos Vamos Venga No pero yo creo que A ver A ver mirad Le estoy llamando eh A ver a ver Es la curva esa brutal A ver Es que Es una curva como un poco Uy Como así No No está atento Sí El reloj Acaba de mirar el reloj Acaba de mirar el reloj Dos veces Ah Yo firmaba Esta No no Yo digo que Déjale un mensaje Al contestador Sí Sí Oye Oye Sí Oye Sí Me han dicho Que es tu cumple Y nada Felicidades Te estamos viendo Te estamos viendo hacer el mono Con la Fórmula 1 Mientras estamos aquí los dos en directo Pero no pasa nada tío Tú de verdad No te sientas obligado A respetar nuestros horarios Bueno ¿Cuántos ha hecho? 67 67 67 Vale Pues nada Oye Ojalá llegue un día A la edad que aparenta Un abrazo Adiós Bueno Ya está Continuamos Con la ligandesa No hemos dicho que Hardy metió 41 puntos Bueno No solo eso Sino que tenemos imágenes Vamos a ver Vamos a ver a Harding Porque las metió Absolutamente De todos En triples De colores Pero metió Metió unas canastas O sea Por favor Vamos a verlo Sí, sí, sí Espectacular Sí Bueno Tiene que entrarlo Ah bueno Ahí está Ahí está Que es que no se me han dado Sí Ahí está Jugador de la semana Mira Del base Hay un puntos Jugador de la semana Claro ¿Sabes hace cuánto No se metían 41 puntos Por favor A la 39 de valoración La quinta mayor anotación Del siglo Uno Mira Ah vale Tiene música puesta Un poquito de todo Más difícil Que es zurdo Sí, sí Pero que Se ha tirado con la izquierda Y ha hecho 40 Seis tiros de dos Seis canastas de dos Seis triples Once tiros libres Sin fallo Mira, mira, mira Una sabandija Mira, mira, mira No, no Ahí le has roto Le has roto Y espera Una sabandija ¿No? Una lagartija Ah, una lagartija Bueno, pues una lagartija Vale, venga Una sabandija No, pero sabandija Si llegas a decir Asquerosa Una sabandija asquerosa No, pero A ver Espera Sabandija Es Es despectivo No, perdona Reptil En secto pequeño En general Especialmente Ah, que es molesto Y aspecto desagradable O persona despreciable Bien No quería decir Sabandija Actualizamos ronda de disculpas Alex Abrines Y a Rijade Alex Abrines ¿Por qué? Bueno, por no meter el año pasado Ah, bueno, es verdad Pero, no, no Quería decir Quería decir Colibrí O Culebrilla Culebrilla Eso, sí Algo así Algo así Sí, sabandija Sabandija ha quedado Pero entonces Los sabandeños Vienen o no vienen de sabandija No creo No creo, eh Vale Metió 28 puntos En la jornada 2 Y 27 en la jornada 3 Y luego había desaparecido Un poco del mapa Y de la supermanager También Pero Ahora Sí, sí Joder 41 Vale Ahora es una gran opción Pues Hardy A seguir, eh Hardy, eh Hardy Hardy Con J Además, Hardy Bueno Juventud Valadona Juventud Valadona Pasó por encima del Fue la verdad Que los pobres Sí Luego hablaremos con Ejen A ver qué pasa Y sobre todo Qué podemos hacer Porque lo que pasa Exactamente Ese es el concepto Qué podemos hacer Para ayudar ¿Qué necesitáis de nosotros? Al Carplus Fue en la verdad Vale Muy bien tu amigo Virgander, eh Sí Virgander Bueno, Virgander 12 rebotes de ataque A uno Del tope histórico Correcto Que lo tiene Eh Buena pregunta Lo tiene otro Romain No, 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 no No es Romain No, no es Romain Sabonis No es Romain No, tampoco es Sabonis Ruh Ruto Doñas Sarmadini De ataque Joder Como no viene aquí Mejor Barrancamos en No, no, pero espera Espera Mientras lo busca Ve comentando que tienes Hay cosas que decir No, no, no Estaba viendo que Tomic Cinco faltas en doce minutos Y hay otro jugador Por ahí también En otro partido Que también En nueve minutos También cinco faltas La verdad es que el partido No lo vi No te puedo decir Pero sí me ha chocado Cuando he visto De los doce minutos Y una cosa A ver ¿Por qué ha pasado? Porque hemos visto Que Harding ha metido 39 puntos O 41 puntos Y ha hecho menos valoración Con buenos porcentajes Porque ha tenido Un 55 en triples Y uno Creo que un setenta y tantos En tiros de dos Virgander 23 puntos 34 valoración Pero tiene 15 rebotes Claro Tiene 15 rebotes Tiene cinco tapones Pero habla Tres asistencias Habla mal de Harding Habla de Harding Solo como que se la da Si la mete Y ya se lo cuenta No Habla muy bien Porque los porcentajes Los porcentajes de Harding Han sido muy buenos Muy buenos Seis de ocho de dos Y seis de once de tres Y once de once de uno Lo que pasa es que ha cogido Cero rebotes Tres pérdidas Una asistencia Tres pérdidas Oye pero Pero tampoco Entonces no ha sumado En otras facetas Virgander Ha cogido trece rebotes Doce ofensivos Y uno defensivo No Quince Quince Doce más tres Doce más tres O sea tres más doce Sí Tres defensivos Eso es Vale A ver El récord de rebotes ofensivos Que era lo que estaba en juego Lo tiene Bernard Hopkins De los del hospital Y Felipe Reyes ¿Y? Y salvaguardia Ojo eh Con trece Luego está Jeff Allen Kevin Thompson Jeshimu Ivans Y Simón Virgander Vamos a ver Está ahí una Se mezcla la leyenda Jeshimu Ivans Sí Sí, sí Que en 2008 jugaban El Grupo Vegar León Sí Y a mí se me ha olvidado Que León en algún momento Se llamó Grupo Vegar Yo también No, no ¿Sí? No, yo tampoco me acuerdo Yo me quedé en el Osúa Sí Grupo Vegar Bueno ¿Qué es el Grupo Vegar? Pero el Grupo Vegar A ver Grupo Vegander Grupo Vegander Bueno Yo voy a ir mirando Este partido Porque hay patrocinios Por ahí Mira La última noticia Ulibarri liquida El Grupo Vegar O Vegar Tras perder la confianza Vale 2014 En el 2014 El Grupo Vegar Se fue ¿Qué es el grupo? Que vendían Bueno Espera Porque aquí hay otra noticia Del país Dice Grupo Vegar Denuncia por extorsión A un despacho En fin Lo que quieren Solicitan con contagiadores Al Grupo Vegar Vamos Que no acabó bien No acabó bien Y Si les queremos llamar Están cerrados Por lo que sea El baloncesto No le rescató Por lo que sea Bueno Gran Canaria Ganó 107-89 A Lucan Murcia Oye Comentaste lo de Lakovic Sí Bueno Hemos comentado Los cuatro partidos Ya, ya Pero No sé Es que se puso muy nervioso Ya, ya, ya Pero ya Pero Pero no se ha habido Cierta polémica Con los cuatro partidos Han mandado un comunicado Gran Canaria Hombre, cuatro partidos Muchos partidos Yo no me meto Porque tenemos en mente Entre las veces Que se ponen muy nerviosos Habitualmente Y protestan un montón Todos tenemos en mente Pero es verdad que a lo mejor Lo que está sancionado es Te descalifican Y te vas Y cuando se iba Volvía Y se encaró Con varios árbitros Ya una vez descalificado Creo yo Que va un poco por ahí Todos los días Lo que hace Ataman Todos los días Bueno, pero no nos metemos En lo que hagan otra vez Pero aquí Que te descalifiquen O sea, ya sí que vicios Pablo Lasso Protestan muchísimo Pero que te descalifiquen Y que sigas Ha pasado poco No sé Difícil de ver Es verdad que sorprende Tanto la reacción Porque a Lakovic No se le recordaba Ni ningún highlight En los tiempos muertos En los que mandas A alguien Y acababa de renovar Con lo cual Debería estar tranquilo Y va bien Y va bien el equipo Y que es un tío tranquilo No lo hemos visto Nunca han vuelto No ha subido el pantone Como obrado Y la cara Que se le pone ahí Que parece que le va a explotar Bueno, le ha metido Cuatro partidos Cuatro partidos A ti que te parece Es que no he visto No he visto La acción de esto Sé que la habéis echado Todas esas historias Es lo del problema Pero no he llegado A ver vídeos Entonces no puedo opinar mucho Por no haber visto vídeos A alguien nos recuerda Que Fue como un ataque de furia Que en un momento determinado Uff Se nos puede ir mucho la bola Yo nunca haría Nunca matarías Por ejemplo Yo estoy convencido Que en determinadas situaciones Igual podría Podrías matar a alguien Yo creo que sí Alguien que te quitara Un trozo de jamón A lo mejor Que quedara uno en el plato No Pero bueno Me imagino Voy con Con mis hijos Sobre todo En un callejón Bueno Que no sé qué haría En un callejón Oscuro Con mis hijos Pero bueno Quiero decir Que en una situación No sé que no sabes Lo que puede ocurrir Claro A ver Yo os he dicho muchas veces Yo soy partidario Del entrenador Que está muy activo No soy nada crítico Con que El entrenador Pueda matar un pollo O sea jugador A árbitro Porque creo que es Porque creo que es el que debe Tener el dominio De todo eso Y lo debe de hacer Para conseguir Algo a cambio ¿No? Pero siempre con la cabeza fría Sin perder Que hay entrenadores Que Que dicen Según están protestando Parece que le han Matado al hijo Y están allí Liando un follón Y que han perdido la cabeza Y ya no se centran En todo el partido O sea Yo soy partidario De que lo pueden hacer Pero Manteniendo la cabeza muy fría Que parece ser Que no es el caso Claro Pero habéis Os recordáis Algún Algún momento De vuestra vida Que hayáis perdido O sea Que luego pensando Decir En ese momento O sea Se me fue absolutamente El control De mis acciones Rollo relato salvaje ¿No? Así que te Un día de furia De furia Yo sí lo recuerdo Pero Pero no No acabé En la autocrítica O sea Se lo merecía Hostia Faustino el vengador Ojo No es verdad Una faceta no corregida Han sido pocos Pero Han sido más de uno Merecidos O sea A lo mejor dos Pero sin violencia Sin violencia Violencia verbal Violencia verbal ¿Cómo insultar a Faust? Sí, sí O contenida ¿Cómo insultas? ¿Insultas con insultos? A mí sabes lo que me pasa también Que guardo mucha furia dentro Claro Y cuando tengo algún problema Con mi compañía de teléfono Claro La apaga la compañía La teleoperadora Que va después del asistente virtual Pero todo muy educado Además le digo Si se está grabando Pues que quede educado todo Va a quedar Se está grabando Va a quedar aquí grabado Yo recuerdo Una ida de olla No, no pasó nada Pero Tuve un conflicto En una rotonda ¿Vale? Y que había tenido la culpa La culpa era mía ¿Vale? Entonces Salimos del coche El tío muy exaltado Y tal Y yo Vamos pidiéndole perdón Que ya he visto Perdona Y de repente Dice algo así como Estos famositos Y fue O sea De repente Pero enloquecí O sea Enloquecí Porque tú famosito No, tú eres famo ¿Y qué? Y bueno No, no Pues joder Acabó saliendo Mi mujer Y tal Y bueno No se paró No hubo ningún contacto físico Pero en ese momento O sea La furia que me entró O sea Que tendrá que ver O sea Que sea famoso Y que esto para ¿Sabes? Como diciendo Estos habitos Que van como la carretera Haciendo lo que les da la gana Y tal Una cosa Ya Lo había hoy Lo superaba Pero todavía Lo de los coches Es que es tremendo La gente Bueno La gente yo Es de flipar Es el que cabrón Se coge la gente Desde por la mañana Yo como he ido Toda mi vida en atascos Y he trabajado 40 kilómetros A 30 Entonces Me pongo en un carril Y ya llegaré Pero la gente La gente se vuelve loca Ahí estudié Una vez Escuchando a un No sé si era Psiquiatra O bueno Un experto En estos temas emocionales Y tal Y decía Decía Que en el coche En el coche Y viendo las reacciones O sea Que el coche Si estás un poco atento Y miras Cómo reaccionas En el coche Te das cuenta Cómo estás Más o menos Es verdad Tú de repente Vas a ver Y de repente Hay alguien Que te hace una tontería Y tú Algún problema Es que evidentemente No es Que el tío Se te haya cruzado Un poquito Que ya lo traes De casa Vamos Entonces Que te saca Tu estado emocional A mí me ocurrió Una vez De joven Que no diga Que yo No digo que yo No tuviera culpa Pero Pero De joven Hablaba del retiro Yo iba Bueno pues Por un carril Iba con mi cochecito Ahí que me habían prestado De valor a mí Y tal Iba por allí Y Hay un paisano Que va por el carril De la izquierda Que era solo de giro Y yo tenía que coger Ese carril Entonces yo Me pongo mi teletro Y me meto al carril Pero claro A él le entorpecí Su jugarreta Que era Adelantarte por el carril De giro Y luego meterse Y tal y cual Entonces Bueno Me empezó Yo cometí el error De no sé Si saqué el dedo Por la ventanilla O alguna comida así Tiene el error Pero A ver Pero es que yo No tenía ninguna culpa Yo no había hecho nada Me había puesto Mi teletro Bueno En Pena Menempleo Se hizo 360 grados El tío 180 Y tal Me empezó a perseguir Llegamos A la calle Narváez Me toca el semáforo Se baja el tío Con una especie De piolet De los de Empieza a porrarme La ventanilla Eso sí que es de relatos Yo Una señora Que iba en el coche De al lado Cogió la matrícula Y tal Le puso una denuncia Luego al juicio No fue A lo que fuera Al juicio O lo que haya En esos casos La vista O lo que sea No se presentó Yo fui de tiempo Acojonado Claro Porque al poner la denuncia El tío se ve a donde vivía Y tal Y esto Desde entonces Tengo que decir Con todos mis respetos Que tengo Un odio atroz A los taxistas Porque todo eso fue Un saludo Un saludo Al gremio De los taxistas Cabifar Y lo explico Todo esto ocurrió En una parada De 12 taxis Parados Y nadie Algunos se movió Y hasta ahí Puedo aceptar Luego que me hagan Manifestaciones Para que le pongamos A cada uno Un guardia jurado Dentro del coche Para que vayan Muy seguros Digo Que te aseguro Tu puta madre ¿Has hecho manifestaciones De eso? Digo yo Y que las paguemos Y que les paguemos Los españoles Las mamparitas Y que no se que Pues mire Lo de Lakovich Es el principio Te puede pasar En cualquier momento Pero tío Pero entonces Tú cuando coges un taxi No coges No coges un taxi Sí, sí Pero callao Pero callao Ahora ya no puedo coger Claro Joder A los sugers Un odio a trozos A los taxistas No es eso No, no No, pero Entiéndeme Hay que codificar la cova Ya sabes Tú llegas Ves Una fila De 10 taxistas Allí parados Que todos Entiendo Que llevan su bata De béisbol detrás Porque hay así de casos ¿Eh? Hay así de casos Que no ocurren Ahora que lo dices No, no, perdona Yo he visto En Bilbao En Bilbao En la calle Doctoralizada de Bilbao Un pequeño encontronazo Con dos coches Un taxi y otro Salir Empezar a discutir Y aparecer cuatro taxistas No, no, no Girarse Irse a su coche Que dices Bueno, se ha cansado Y se va y tal Y sacó el gato El gato del coche Y apareció con el gato Yo lo he visto Por eso no estoy contando Como yo eso lo he visto Pero bueno, joder En todos los sitios Hay de todo Pero claro A mí la única que digamos Entre comillas Me ayudó Fue aquella señora Yo lo he hecho Al joven Aquella señora Fue la única Cuando hablábamos De expresar las emociones No nos referíamos A ir tan lejos Y claro Y si a los dos días Tú vas con tu coche otra vez Pones la radio Y oyes Los taxistas solicitan Que les cuiden Que no sé qué Que cuando van por lo oscuro Les hacen daño Pues digo Mira tío Amigo, problema Tienes un problema Igual que lo tuve el otro día Tienes un problema Cuando van por lo oscuro Cuando van por lo oscuro O no es así O no es así Totalmente Totalmente Va a ser trending topic Tratotaxi No hombre, no Verdad Bueno Cuidado Bueno Yo recuerdo Hablando ya Que estamos en el mundo taxista Que llegó un día a Barajas Hace un No, tampoco muchos años Hace unos cuantos años Ya existía Twitter y tal Y entonces Iba a coger el taxi Y en aquella época Todavía preguntabas ¿Tienes tarjeta? No estaba como ahora Que prácticamente lo tienen todos Y llego allí ¿Tienes tarjeta? No, no Yo no cojo tarjeta Yo no cojo tarjeta Nadie cogía tarjeta Y ya hubo un momento Que ya estaba muy cruzado Y tal Con lo cual Me metía uno Yo, yo, yo Y tal Me meto en el coche Cojo rápidamente El teléfono Y un tuit de estos Asociando Que no cogían tarjeta Por, digamos Evasión de impuestos Así directamente Bueno Sí, vale, vale Bueno, claro Sí, sí Porque era negro No, no, no queremos Como vemos No queremos que haya rastro De que te voy a cobrar 25 euros Por esta carrera Y entonces lo puse Y, joder Me empezaron a mandar Esto Algunos Directamente insultándome Y otros Otros explicándome Que no era por eso Si no era Porque eran abusivos Los porcentajes Que se quedan Las tarjetas Y tal Yo tengo una duda Ahora con eso Ahora que saques El tema de las tarjetas Que viene muy a colación Con la liga intensa Digo A ver Antiguamente En casi ningún O sea Muchos sitios Te ponían problemas Porque si no Que me cobran el 5% Que tal Que el banco No se iba No se cuento Y ahora A tapar el pan Te lo aceptan Y nadie se queja Le dice nada ¿Qué pasa? Que han quitado las comisiones Que las han bajado ¿Qué ha pasado? No, sino que sea popularizado Ya no tiene No las han quitado las comisiones Nada Y el pobre comerciante Está siempre pringado Con la puñetera comisionesa Ya, pero es que Es que fue una medida Por sanitaria Bueno, ahora sí Ahora sí Pero antes del COVID También ya podías pagar Con lo que fuera Hombre En un chino Que te ponen un cartito De mes Más de 10 euros Más de 10 euros Para la tarjeta Pero de más sitios Un saludo a la comunidad china Que nos está A ver Que le he hecho La palabra Alex Que le he hecho La palabra ¿Qué al otro? Vamos de jardín en jardín Los taxistas Las geoboverdianas Adiós Madre mía Mi vida Todo nos sale mal Nos informan Nos informan Que Que significa Que no se va a conectar Cristian Lo que dice Bueno Se le escucha a Mónica Cuando habla Y él a nosotros También nos cae Mónica Pero mal Tiene 38 de fiebre Cristian Yenga Y que dice Que por favor Le disculpéis Porque le cae muy bien La gente de Cologados Qué pena Dicen por ahí El chat Que el primo de Yenga Es taxista Hola Maquiavel Dice Hola Soy taxista Caboverdiana Y china Un saludo Tremendo trancazo El de Yenga Tiene 38 Está con 38 En la cama Mucho año De verdad Hostia ¿Cuántos partidos Llevan seguidos Perdiendo? Es que Yo ni Muchísimo 15 15 o 16 Pero esos son ¿De quién estamos hablando? Me he perdido Ah, de Fuenla Sí Tiene que ser No sé Es que no me lo imagino Puede ser récord Desde noviembre Al Baxi Manresa Creo Llegaron a ir 4-3 Estuvieron en positivo Al principio Desde noviembre 4-3 Es que ¿Cómo no vas a perder? ¿Cómo no te vas a perder? Lo que decíamos Es que la semana Que viene Juego contra el Madrid Que la siguiente Va a Unicaja Pero da igual Yo creo que cuando estás así Que luego va a Gerona Que bueno Cuando estás así Te da igual el final Es coger un día Que te salgan las cosas Ganar un partido Claro Pero lo mismo que le toque Como le ha tocado Manresa a Betis Y les tocan ahora Dos o tres seguidos O sea los ganables Puede ser por ejemplo Ir a Gerona Ya va después De tres derrotas más Recibe al Bilbao Que ahí puede tener opciones Bueno Y luego va a Betis Sí Pero Lo sentimos mucho Pero Está la cosa muy malita Bueno Seguimos con la ligandesa ¿Os parece? Después de Lo de los taxis Y todo eso Sí es verdad Y ya no recuerdo Ni por qué ha venido Pero Pero Yo Me gusta esta forma Que tenemos de actualidad De ligandesa Porque nadie Hay que reconducir Bueno Le habéis oído Estuvo Leslie 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 La caballera De Night Estuvo el otro día En el programa Joder No me acuerdo Como se llama ahora El programa este Que tiene El de la FEP El de la FEP Time Out Time Out Correcto Correcto Y entonces le preguntaban Si Que ahora que estaba colaborando En los medios Y que estaba en Colgados del Aro Que qué tal Y estuvo muy graciosa Esta Leslie No Está muy bien Además en Colgados del Aro Me lo paso muy bien Y tal Porque bueno Ya sabéis Que bueno Es de Bado Cesto Pero a veces Pues no hablamos La mujer designada Y ya bueno Es supuestamente Aprendo mucho vocabulario No pero Pero mola mucho Cómo llegamos a los sitios Sí que sí O sea tú fíjate Cómo hemos llegado A la ofensa al pueblo chino Viniendo del Fuenlabrada Que no ganaba partidos No veníamos de ahí Veníamos de Malikovic este O Lako Vich Es verdad De Lako Esa es la sesión Se sintendía los nervios Y la olla Es verdad Correcto Correcto Retomamos A ver Leche Riobrogan 71 Casademón Zaragoza 87 El Casademón Que se pone con 8 ¿Y Granca no lo hemos saltado? 16 derrotas Si Granca ya Granca Si Granca ha sido Todo esto era Granca 16 derrotas 16 consecutivas 16 consecutivas El 5 de noviembre Que ganó O sea que va a hacer Va a hacer una vuelta Al rosco de Pasapalabra En la semana que viene Bueno Hablando de Pasapalabra Que por fin Hablando de Pasapalabra Ahora ya se sabe Ya se sabe Pues sí Rafa Castaña al final ¿De Orestes o de Rafa? Joder Yo era Vamos De Orestes Sí Ya había coincidido Más con Orestes Que con otro Que llevaba más tiempo ¿Cuántas veces ha sido Mientras estaban estos dos? Joder Pues no sé Tres o cuatro igual Es que ya No hay famosos Suficientes No Ya te digo Como no me voy a meter En más jardines No voy a decir el nombre ¿Qué? Pero yo que no sigo el programa Y tal y cual Lo he visto alguna vez Cuando haces un zapping Y tal El otro día Como os había oído hablar De lo que iba a pasar Me saltó Un Una Una noticia de ser Y tal y cual Que era De un periódico deportivo Sí Me pongo a leerlo Bueno Allí Las siete páginas que había Iban contradiciéndose La primera O sea La primera La línea Con la tercera Con la quinta O sea Empezaban con Que había ganado el talor este Si no Que había ganado el otro Que había Iban todo el tiempo Y digo Coño ¿No revisa las noticias Alguien que las escribe Cuando termina? Hay veces que no Me lo leí tres veces Y dije No, no Eso es que yo lo he interpretado mal Porque les oí el otro día hablar Y me lo volví a leer La ausencia de filtros Está empezando a ser peligrosa Pero bueno Es acojonante Porque no hace tanto Joder Hace 15-20 años Había editores Joder Era algo así Editaban todo el periódico Empezaban con un titular Es la profecía autocumplida No es que al periódico Le quedara poco tiempo Es que Lo van a Sentenciar Antes de tiempo Madre mía El enterrador De Albert Tinker No hay nada mejor Que cuando quieres aterrizar Mirar a Mirar a Faustino Y decir ¿Qué opinas? Bueno, volviendo a algo más festivo Que la caída ya De los periódicos Que Que joder Que yo hombre Creo que Vamos, se lo merecía Realmente este chico Este se había estado Muchísimo más tiempo Un poco de emoción El último día Que se lo hizo del tirón Nadie lo esperaba Ya Es que no había Hacerse el rosco Entero De una tirada O sea Que 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 A la octava letra Ya estás ya Muchas veces se paran Porque Porque La cabeza Claro Es un esfuerzo mental Y hacerse todo entero Que ha habido programas Muy bonitos Y muy emocionantes Pero cuando ha habido Algo de duelo Pero Ahí no hubo Y el mismo Bueno Y en estado de shock Que entró El hombre Se quedó El Rafa O sea Ahora Qué bestia Qué preguntas Contestó O sea Y el Orestes ¿Qué dijo? Nada Orestes Pues Un tío muy majo Sí 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 Bueno Orestes Se ha llevado Una tela también Pero 200.000 Lo único que dijo Fue Joder No he podido Ni competir O sea Fue la sensación Es verdad O sea Que de repente Se lo llevan Y tú no puedes decir Ni a Nada Bueno Ya sabíais del rosco Vosotros Que el otro día Había una pieza Para el que quisiera Hacerse el rosco Ganador Sí Fuera contestando Hay un Bueno en la página oficial Puedes hacerlo ¿Quieres que lo hagamos? Sí Venga vamos a hacerlo Vamos Por saber Pues lo tienes que hacer Nacho ¿No? Sí O lo digo yo Pero como Sí Vale 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 Bueno ¿Ya lo tienes? Sí Venga va Hola Mecanismo para esparcir Un líquido a presión Como el agua para el riego Aspersor Vale Siguiente Con la B No no Porque sospecha No siempre de mí Es verdad Tenemos aquí Las contestas No vamos a ser sinceros No Juan Y que no lo tengo Aspersor No no lo tengo Tiene un No sé qué tiene ¿No lo habéis oído? Sí pero no te acuerdas de todas Voy a las difíciles Voy a las difíciles Esa también Era Bragueta ¿No? Bragueta Vale C Galería que rodea el patio principal de una iglesia o convenio Aquí dudó él mucho Sí Aquí pone que valía corredor también Sí Además de Vale Con la D Documento que expide un centro educativo o una corporación y que acredita un título o grado académico Esa se saca El diploma El diploma Correcto Vale Vale Esta es la chunga Muy fáciles Nombre del rey visigodo que gobernó entre los años 687 y 702 y limitó la actividad económica de los judíos Es que esto es saber ¿Cuál era? Éjica o Éjica Es saberte todos los reyes Está Juan Pato Si estudian los reyes Pero perdona Puede ser fácil si te lo sabes todos y solo hay uno que empieza por E por ejemplo Pero que saberte todos los reyes Hombre esta gente se lo ha estudiado segurísimo Si solo hay uno que empieza por E Difíciles ¿no? Claro Si a ver palabras lo difíciles son los nombres Claro Te preguntan por este tipo de cosas Claro Y estas son las que van poniendo y claro no aciertan y el bote va subiendo Con la F Brillo muy intenso Fulgor ¿no? Sí Con la G País asiático con capital en Tiflis Ah Georgia Sí Con la H Masa de harina con manteca muy sobada y que al cocerse al horno forma muchas hojas delgadas Superpuestas Ojalde Ojalde Con la I Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo Ilusión ¿Sí? No sé Sí Con la J Soldado de infantería de la guardia imperial turca reclutado a menudo entre hijos de cristianos Esta era de las imposibles ¿no? ¿Y qué edad con la contestación? Genízaro 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 Sí ¿Pero y a qué edad? No sé Catorce años por ahí Yo me compré una vez Ni uno fue en la fe ya el libro De bolsillo Yo creo que no lo he abierto nunca Un Cessorus Ah Cessorus Son las nueve Ya por ir anticipando un poquito de la hora Bueno del Breogán Zaragoza ¿Era esto los comentarios? Era esto sí No bueno lo de A ver Ah lo del Dalai Lama Ya que estamos lo del Dalai Lama Dalai Mara Él sabrá ya que le estamos llamando Dalai Mara Bueno oye igual le podemos Es menor todavía no puede entrar yo creo ¿Cómo? Que no puede entrar ¿dónde? ¿Qué quieres? No que ahora que vamos a ir a Zaragoza a la Copa de la Reina Podríamos que joder hablar con él ¿no? Aprovechar Sí hombre podríamos con Dalai Mara Sí Pero que yo no sé si los menores los tienen protegidos de alguna manera El club creo que no deja todavía No deja ¿ves? Suelen hacerlo Pero cumple la mayoría de hace Si lo hacemos a escondidas ¿no? Quedamos en un bar y eso Nunca hay con oscuros ¿no? Bueno aunque quedara escondidas con este hombre Dalai Mara Sí va a estar bien Vale entonces ¿no jugó por tema de estudios? Bueno yo es lo que he leído Ahora ¿qué te parece? Ni le convocó ¿Qué te parece? Tenemos No es que no hay declaraciones Sí sí hay No declaraciones no Hay escritos ¿no? Sí es cierto Voy a leerlo Venga a ver Mientras lo buscas Sí Vale Decía que el otro que también hizo cinco faltas Na Na y menos Fue Santillusta En nueve minutos quince Cinco faltas Dice aquí está En el toque de atención a Daimara ¿Tú qué coño tienes que hablar con un árbitro de ACB? Ese es el titular ¿Cuál es el contexto? ¿Cuándo se le ha dicho esto? Bueno a ver Espera Le preguntan A Porfi Le preguntan Por este chico En la rueda de prensa Antes del partido Ta 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 Y dice El técnico Le preguntaron Ah sí Fue preguntado por las protestas de Mara a los árbitros en algunos partidos El técnico no escondió su idea al respecto Y dijo Yo no estoy contento con él Me gustaría que tuviera otra serie de condiciones No en el juego Que en el juego va creciendo Y no necesita la ayuda de ta 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 Sí en cuanto a la forma de actuar en el campo A la forma de hablar con los árbitros Quiero que baje un poco esas revoluciones En este sentido Los padres son unas personas extraordinarias Que están ayudándole mucho Pero es él a nivel individual Hay cosas En las que tiene muchísimo margen de mejora Y muchas de ellas No tienen que ser de baloncesto Pequeños detalles Como hablar con los árbitros Salirme del partido Si hay una falta que no me pitan Pequeños detalles Que son lógicos Pero que no me gustan En nadie Y menos en un chaval joven Que sea capaz de chillar A un árbitro de ACB ¿Tú qué coño tienes que hablar Con un árbitro de ACB? Con un árbitro de ACB Hablan los veteranos Y habla quien tiene que hablar Porque tiene un nivel exagerado Estos detalles ya los hemos tenido El resto ta 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 Pero creo que hay cosas Que le quedan por ver Para ver Cuál es su máximo nivel No todo es lo que digan alrededor de él Es más Lo que tú haces contigo mismo Bien ¿no? A mí me parece perfecto Perfecto A ver No he visto Las protestas No siguen a ligar lo suficiente Como para el chaval de todos los partidos Del Zaragoza Y los 40 minutos Estar vigilando A ver si ese tío ha protestado Pero 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 algo Para que le pregunten En una rueda de prensa Sobre Claro Ya per se El hecho de que De que haya las protestas Me parece mal Insisto Ya sé que puede parecer fatal Lo que digo Pero creo que es lo único Que está capacitado Para hacerlo Es el entrenador Pero Aparte Si encima es un chaval joven Que va allí Lo que tiene que pasar por allí Es de puntillas Y solamente trabajando Y demostrando Es como si se pelea En un entrenamiento Con un compañero Porque latizan Porque es el joven Pues tendrá que sacar su genio Pero Con mucha A la vez de sacar el genio Mucha humildad ¿Sabes? O sea Muy tranquilito Correcto Y por dos motivos Uno porque tiene que ser así Pero el otro Es porque además Es que perjudica su carrera Perjudica su evolución Perjudica su aprendizaje Perjudica su imagen Con respecto A los árbitros Con respecto a los contrarios Con respecto a todo Sí, sí ¿Tú crees que a Luca Donchis Le dijeron algo de esto Cuando estuvo en el Madrid? Se lo dirían Otra cosa es Lo que El caso que haya hecho él Es probable Pasa que es que Yo creo que con Donchis Casi no hubo transición O sea Luca Donchis Cuando empezó a protestar Ya era Luca Donchis Es verdad Ya era MVP Devoró todas las etapas No estaba en la etapa De Adai De poder dar un toque De atención público Que bueno Pues igual que lo que decíamos Que le protegen Para no conceder entrevistas Para tener cuidado Con las redes sociales Para Es que fue MVP Devoró con 18 años Claro El año que viene De la laiga Claro Pero te digo lo mismo O sea Yo he visto Y yo lo he comentado Alguna vez Que me pareció fatal O sea No sé Verle salir De un partido De Liga Eva Con su equipo Y como le habían dicho Cosas y se le agrada Va Por cierto Además lo comenté aquí una vez Un pibonazo Un pibonazo Y yo le digo Este tío es tonto ¿Cómo no le da un autógrafo? Le pide un autógrafo Y le dice Que no hay autógrafos Que no le dejan Y que no sé qué Ese es Luca Luca no le dio Un autógrafo A un pibonazo A un pibonazo Con Tendría 17 años O lo que sea Tal y cual Iba con el equipo Eva A tal Y sale Del polideportivo Allí Muy digno Porque la habían gritado Y tal Tío Me he dicho Pues mira Si juegas Yo ahí No voy a opinar Porque yo Yo me enfadaba mucho Yo era una enfadica Entonces Recuerdo un día Que le expulsaron En Euroliga Contra el Valencia Creo que fue Le expulsó un árbitro Esloven Además ¿Cómo se pondría? ¿Cómo se pondría? Sí El famoso día aquel Que se cogió Ese señaló el escudo Y tal Yo Yo cuando Igual lo he contado Pero bueno Como no No es lo de Pau Dones O sea Yo cuando llegué Cuando llegué al Madrid Yo era un fantasma Con bola O sea Sí, sí, sí Te sorprendía que sí Yo llegué al Madrid Como diciendo Venga, quitaros Que he llegado yo Y entonces Claro, el Madrid En aquella época Era muy jerarquizado Claro O sea Los veteranos Eran los que mandaban Y llevaban los balones Sí o sí Y todo eso Y claro Yo me rebelaba Contra eso Y decía Que aquí Todos somos iguales Porque bueno El caso es que En uno de los primeros viajes Que hicimos Que fuimos a jugar A Granollers O por ahí Coincidió con que Walter Serbiak Tuvo a Wally O sea Nació Wally Justo cuando estábamos En el aeropuerto En el En el aeropuerto de Barcelona Para Para volver a Madrid Y entonces Walter llevaba una caja De puros Para Como sabía que iba A llegar el momento La llevaba siempre Y tal Entonces coincidió Que estábamos ahí Medio cenando En el En el bar Del aeropuerto de Barcelona Y el tío Le avisan Que ha tenido Entonces coge la caja De puros Y empieza a pasar Para que Era la época Que se podía fumar Cuando había libertad Cuando había libertad Se podía fumar Puros En el aeropuerto Vale Y entonces Empieza a pasar Siendo deportista Además Sí, sí, sí Exactamente Imagínate Cualquiera Entonces empieza a pasar Y cuando de repente Llega Llega A mí Voy yo Y cuando Y le he hecho la mano A la caja de puros Yo tenía Sí, tenía 17 años 18 Igual que recién cumplidos Y de repente Oigo Chaval Chaval Tú no Lolo Entonces Una persona normal No un tarao Como era yo En aquella época Hubiese dicho Recojo Le cojo cable Y me callo Pero yo no Y voy y le digo Ah, ¿por qué no? Yo creía que en este equipo Éramos todos iguales Igual Olo Sí, sí, sí Era tonto Bueno, tonto Y además Poniendo en peligro Que me mandasen A los estudiantes Como estuviera Bueno De vuelta De vuelta A la oyola A la oyola Fíjate Haber acabado Estudiantes Bueno Un saludo Entonces Le digo Yo creía que todos Somos iguales Y joder Y Lolo Con una cara Y dice Pues estás muy equivocado Chaval Y yo dejé el puro Y me fui Y a base De eso Pues al final Hicieron un tío Ya me veis ahora Como soy Humilde Pero de esas me llevé Empático Yo dentro De que en los equipos No creo en la Bueno, los equipos Ni en nada Ni en nada En la vida O sea No creo en las jerarquías Estas de De anovatada Por decirlo de buena forma Ni de ninguna De estas cosas Ni en el colegio mayor Ni en la mili Ni en el equipo Ni el que lleve El balón Unos u otros Tal Pero sí Creo que La humildad Digamos Tiene que ser diferente Cuando tú te incorporas A un equipo Cuando tal En ese tipo de cosas Sí O sea No en las cosas Un poco ¿Cómo te diría yo? Periféricas En las que lo que hay Es un abuso No, no Pero sí en las Lo que es en la parte deportiva La parte dentro de la cancha Yo creo que sí Tiene que haber un Marca mucho eso La forma de crecer En un vestuario Y el saber Saber callar Antes de tener que hablar Es muy Claro Pero para eso Para eso El vestuario Y el equipo Tiene que tener Tiene que tener muy claro Muy claro Y muy interiorizado Lo que es su equipo Y la forma que tienen O sea En aquel Madrid Yo esto Bueno Era un detalle y tal Pero otras cosas Digamos De más De más calado Al final Lo que hacía Es decir Tú llegabas allí Tú no sabes De qué va la fiesta Y hay una serie De traeros que te explican Mira En este equipo Esto se hace Esto no se hace Esto es impresentable Esto es Y al final Te colocan Y te ubican Y todos los respetan Y te ubican Claro No, bueno A ver Luego Fernando No, no Luego llegó Fernando Martín Y fueron otras historias Pero en esos temas Fernando Martín Rompió la baraja En el tema económico Y de repente Por primera vez Alguien que llevaba menos años Ganaba más dinero Que alguien llevaba Pero en tema de disciplina Y funcionamiento de equipo También lo mantenía Sí, sí, sí Es que bueno También eran Ya eran otros Eran otros tiempos Pero a mí sí me parece importante Que cuando llega Un chaval de estos Que haya un grupo allí Y una fuerza Dentro del vestuario Que le explique Aparte de lo que haga El entrenador Que los propios compañeros Dicen No, no Esto no Esto es de recibo Esto es Joder Ahí pegaban Corbalán A unas brasas De lo que era el Madrid Y de lo que significaba Y de lo que no podías hacer Y de lo que debías hacer Y tal Bueno, en fin Vale Bueno, sigue El Zaragoza ya estaría Con esto Entonces Bilbao Basket 84 Basket Girona 77 Buen partido de Hack and Son Buen partido de Hack and Son Buen partido de nuestro amigo Marc Gasol también Sí Que ha resultado Después del resultado Que no sabremos Si la oportunidad Habrá podido descansar un poco Le toman yo Lo que flipo cada día Tengo que ver más partidos A esta gente Porque es que Tres rebotes Otra vez Marc Sí, sí Tiene 19 de valoración Una valoración muy buena Pero creo que juega De periférico Para no lesionarse Juega de base Juega de base Marc Gasol Marc Gasol es el mejor base Es un base pivot Base de 2-11 No es broma Que dirige el equipo Desde Está llegando Es que Ahora que hablamos De los bases Es un Es un espécimen En peligro de extinción Es que ya ni Ya ni suben el balón Sí, sí Hay muchas veces Que no suben el balón Pero es que El otro día lo vi Era lo mismo O sea Para ver Subir un base El balón Es que en este viaje Hacia el jugador total El jugador total Se parece más A los Tres, cuatro Potentes Que a los unos Es la figura más Porque ya tienes bases De dos metros Pero es que Podría tener una lógica Podría tener una lógica Que digas No sube el balón Para no desgastarse Y va marcando en la jugada Y va marcando en la jugada O ubicando a los demás Es decir Y que haya otro Que vaya Ofuscado con el balón Y con Si le presiona O cualquier cosa y tal Y él puede estar Digamos colocando Es decir Marcar la jugada Lo que hace un base Es decir Están analizando Si la defensa es toda Si hay una sobrecarga Aquí Si se sobrecarga Ya Para tal Pero pues dicen Lo hace mejor Sin el balón Pero es que tampoco lo hacen Claro No, no Están a su bola Por ahí Es que yo creo que ya Esto que dices tú De marcar la jugada Ya En muchas ocasiones La marca Del entrenador Dice Voz en grito Y la forma De que se entre Los jugadores Es mirando a su entrenador Lo que ocurre Es que ahora Las jugadas Un poco No son tampoco Como las de antes Ahora Depende Lo que tú haces En el campo Es lo que Se juega Por decirlo de alguna forma Si pasas a la derecha Estamos jugando La jugada No sé qué Si me voy Y bloqueo En la contrario No sé cuántos O si Sabes O sea Que tú crees Que empiezan Los movimientos Antes de saber La jugada Que van a hacer No Eso ocurre un poco Siempre Yo creo que Sí, dime No, no No, no Sí, sí No, insisto Que creo que En esa extinción De la que estamos hablando Yo creo que tiene mucho que ver Ese afán Por buscar El perfil físico O sea A mí me parece Que Juan Núñez No esté En la liga española Me parece Un fracaso Del modelo O sea Me parece Que hay que defender A ese tipo De bases Dándoles La oportunidad Y dándoles cabida También Porque al final Se convierten En eso En Joder Ves a Fittipaldo Y a Huertas En Tenerife Y te parece Una cosa Extraordinaria Porque Por eso Porque tienes O el perfil Jugón O el perfil Físico Por eso Va a valer Oro Darius Thompson Con lo que está Haciendo Porque le ves Que es un tipo Capaz de gobernar El partido Metiendo una canasta Porque roba balones Porque asiste Como nadie Porque tiene el partido En la cabeza Y esas figuras Yo creo que hay que Protegerlas Y hay que apostar Por ellas También No solo Por ese perfil De jugador Que dices Me llena los ojos Que suba el balón Gesson O yo que sé O el propio Hanga Que dices Bueno pues es que Es un tío Es solvente Que vale para todo Pero no es un base Y ver Que pierde minutos Sergio Rodríguez Que Juan Núñez Se va afuera Que Darius Thompson Es una aparición Única En el mundo Pues no sé Yo creo que ahí viene Ese peligro De esa figura No reflexiona mal Este chico Pero no es porque No haya jugadores Con ese talento Es porque A los entrenadores Han decidido Que a él no le gusta Jugar con ese talento Que le gusta Dios yo que sé Con dos metros Que suba el balón Y ya de igual Claro Pero es que O que sea más importante La debilidad Que puedo tener Colocando un jugador así Que la fortaleza Que puedo tener Por las cosas que ha de bien Entonces claro Si tú ante un jugador De esos dices No no es que va a venir Tal Y lo primero que va a hacer Le va a meter ahí debajo Y lo va a fundir Porque tiene una desventaja física Con el base O con el dos Del otro equipo Entonces dicen Para evitar eso Prefiero Evitar eso Que perder Lo que me puede ofrecer Digamos Ofensivamente No en dirección de equipo Digo Sí sí No es que No sé Ayer mismo Madrid había a veces Que jugaba con un quinteto Que era Tabárez Y cuatro jugadores Perfectamente intercambiables De posición No por eso es que subía el balón Lo subió Gerson ya Lo subió El argentino De Gabi De Varias veces Allí Parecía como que El que coges el rebote Tenía Así llevan tiempo Sí 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 Por eso ves jugadores Yo que sé Ferran Basas Que estuvo Que hizo campeón al Burgos Que está en Gran Canaria Jugadores Que tienen muy el juego En la cabeza Y que Que se están quedando Marginados Por ese perfil De todo físico Todo físico Todo Abrumar desde lo físico Defenderte Desde lo físico Sí Venga Dale Unicajo 81 Barça 86 Viega Ya estamos en el domingo Por la tarde Sí Hombre este fue un buen partido Buen partido Y Ojo Satoransky Si la pareja Satoransky En la provítola Empieza A cuantar Satoransky le ha costado Le ha costado un poquito Tuvo la lesión Y eso Pero ahora le veo Igual que a Vesely También Se le ve mejor Vesely Mucha solidez Pero claro Es que Bueno Volvemos a tocar Es que Satoransky Satoransky mide Dos metros Este bate lo hemos tenido Varios metros Lo hemos tenido Claro Dos metros Es que es una Que físicamente Es un tallo O sea Y encima La está metiendo de fuera Claro Alberto Díaz Además Con porcentaje Metió 16 puntos Con 4 de 6 Y 2 de 3 Hombre Homenaje a Manolo Rubia Joder Un abrazo Satoransky que llegó por Calates Que es Una figura De un base muy Bueno Es que además Satoransky ha hecho Joder Ha hecho carrera En Estados Unidos ¿Qué te voy a decir? A ver Tampoco No lo ha petado Pero Ha sido muy sólida Los años que han estado En Esta vez Es que Beselí Esa manita que le ha dado ¿Qué ibas a decir? Alberto Díaz Que ya Se ha convertido en el tercer máximo asistente De la historia Unicaja Después Ha dado a cabezas Y tiene delante a Berni Y a Nacho Berni Rodríguez Y Nacho Rodríguez Claro Los Rodríguez Los Rodríguez Nuestro amigo Alberto El hijo de El hijo de Joder Y ese Algún día Bueno el año que viene Yo creo que el año que viene La próxima copa No La próxima copa Es Que quedamos en un callejón Y nos pegamos Anda mira Vicente Es del bosque ¿No? Sí Vicente El marqués del nabo ¿Qué transición? ¿Qué transición? Pal como un fútbolero Con López Nieto Y del bosque Y Bueno Unicaja Bueno pero Unicaja Compitido Unicaja que ha perdido Dos seguidos ¿No? Ahora está 14-9 Séptima posición Pues puede ser Si se mantuviera Esto un coquito De cara a esos cuartos de final Que te toque el Unicaja Porque sabes que No te puedes fiar de ellos Está descansivo con Rodrigo Imagínate que te toca En el cruce En el TV con Unicaja Y en Euroliga con Vascona ¿Qué le pasa a Brizuela? Mira, mira, mira Machine Ah no, no Era Machine Era Machine Sí, Perry No, Machine es Carter Ah, Carter Carter, vale Son un gran partido Perry Perry 19 puntitos también Sí, sí Que digo que no sabemos ¿Qué le pasa a Brizuela? A ver Le voy a No jugó Brizuela Voy a buscarlo por ahí ¿Qué le pasa a Brizuela? Faltaba Brizuela Y Barreiro también faltó Ah, Brizuela me sale aquí Jonathan A ver Atenas Ah, pues mira Hace nueve horas A Atenas con Darío Brizuela Y Rubén Vicente Habrá sido un tema de estudios Como... No, Brizuela La pesadilla del Barça Entre algodones Eso fue antes del partido Claro Creo que llegó a hacer la rueda Ah, vale Sí Llegó a hacer la rueda Creo que sí Estaba en Chandra De hecho ahí Bueno, sí Estaba en los 12 del acta Estaba No, pero que estuvo en Ibanquillo Le dolía algo Bueno, vale Los otros primeros Los ocho que jugaron la Copa Que de momento Sí, se ha abierto ahí un huequillo Sí, dos Dos De diferencia con Breguán Sabes de huequillos Venga, va Vamos a Venga Valencia Vásquez 80 Cobirán Granada 72 Estuve allí viéndolo Pues ya está Un poquito desangelado Me pareció Mira, mira, mira El triple El triple de Alex De Alex Abril El que rompió Rompieron el partido Con dos triples al final De Alex y de Y de Satoransky Bueno, desangelada La fuente de San Luis ¿Sí? Por las fallas Me imagino Ah, bueno, claro Claro, un domingo de fallas Sí, sí Pues la gente estaba a otras cosas No era el mejor momento No creo que no vi O sea, el ambiente debe ser otro No era mal ambiente Pero había menos de media entrada Había muy poco Realmente muy poca gente Muy poca gente Era contra el Cobirán Sin ánimo de que ellos Despreciaran al Cobirán Porque de Granada ¿De Granada fue alguien? Pues había Bueno, mi familia Éramos cinco Y sí que había Quince o veinte por ahí ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de Granada? Cinco horitas Yo creo Cinco horitas y media A lo mejor No estaba súper lejos Bueno, el Granada fue en el Cobur Joder, yo he estado No sé contaba He estado en Teruel La semana pasada ¿El jamón de Teruel? Y con Joder, qué bueno Está bueno el jamón de Teruel Ojo, eh A ver De otro día oí en la radio Que queda por el frío El de Juelo, el de Juelo, el de Huelva y tal Pero el jamón de Teruel Está muy rico Está muy rico Está donde Cristo dio las tres Sí, ¿no? Está muy lejos, Teruel, ¿no? No, no No es que esté lejos Sino que es muy difícil llegar O sea, estábamos en un sitio Grabando, joder Un palacio y tal Los totales de puta madre Aquí en la tierra, ¿no? Aquí en la tierra Es el programón de tu vida Con aquí en la tierra Y joder Y es que estábamos a cinco horas de Madrid Y es que no puedes ir Bueno, fíjate Para ir tuvimos que ir en Ave a Castellón Y luego meternos en el interior Luego, por fin Fue un viaje terrorífico No está parado Ala, qué bonito, joder Sí, ¿no? Muy bonito Sí, sí, sí Una vez ya adentro, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, una vez que llegas Una vez que llegas Pero claro, imagino yo Venga, vámonos a Teruel A pasar el fin de semana Oh, a Teruel ¿Dónde va, niño? Claro, tendríamos que irnos el jueves Claro, si vas de jueves a lunes Pues sí te cundes Claro Claro, ¿quién puede ir de jueves a lunes? Casi nadie, obviamente Bueno, va, sigue Bueno, y nada, qué bien Oye, el Valencia Es que tiene mucho atrallo Un equipo muy coral Un montón Mira, dos, cuatro, seis cuadros Por encima de diez puntos Lo que es ahora es seguir Continúa el tío Mantendose ahí, ¿eh? Hizo buen partido Bueno, es que estaba muy bien Antes de lesionarse Eso estaba muy bien La fonteta que decíais el otro día El otro día tuvo una entrada Una entrada espectacular Con el partido de Valencia Femenino con Esquío En Euroliga Se juega en el miércoles La clasificación Igual que Perfumerías Avenida Sí, empatado O sea, van uno a uno, ¿no? Sí, Raquel Carrera 21 puntos Canasta impresionante De Andrea Vilaró Para la Vía Lo vimos Lo vimos Y tanto Perfumerías Avenida Como Valencia Se juega en el miércoles La clasificación Para la Final Four De la Euroliga Las dos fuera Sí Muy bien Contra Esquío y contra Praga Y saludé a Papito Rivero a la salida Hombre Que me iba Justo estaba él ahí Le colocan en el Barça a Papito ¿Sí? Ahí teníamos que haberle Nos teníamos que haber hecho sus agentes Cuando vino y estaba en Burgos No hacía caso nadie Es que le trajo una persona de Cuba Que no somos ninguno de los que estamos aquí Ah, bueno, claro, es verdad Es que a lo mejor hay alguien Lleva el dinero de las comisiones Pero no queremos No queremos Proyectar sombras Pero puede ser Puede ser Sí, sí Pero bueno, bien No hubo historia en el partido Dentro de que compitió el Granada Que la diferencia un poquito así De otros equipos Cuando hemos hablado aquí De que el Fuenlabrada y el Granada Son los dos equipos más flojos en teoría Pero el Granada compite Aguanto, aguanto El Granada compite Y lleva siete victorias Que está Que tiene margen todavía Sí Bueno, y la última El último partido de la jornada Uy Real Madrid 88 Vasconi a 95 ¿Cómo le mojó las orejas? Joan Al Madrid ¿Eh? Pero ¿por qué? A ver, una cosa Es que también A cuenta de Del de fútbol Sí Que también otras Fulanito Siempre están con los entrenadores El equipo que gana Le ha un tabla Le ha un tabla Le ha un tabla Le ha un tabla Ha estado Le ha de Bueno, pero No sé Le tiene que coger la medida Un poco Bueno, eso es una cosa Ya, pero bueno Será una cosa De todo Es que Del equipo Siempre se centra En el entrenador Pero aquí sabes que decimos Yo digo frases Hechas y típicas De hecho De hecho El Masconia De los 15 últimos partidos Lleva que a los de ganados Con lo cual Habrá mojado la oreja todo Claro Es un moja oreja Es un moja Es un moja Es un moja oreja Desde la copa, ¿no? O sea Su última El último pinchazo Fue en la copa A lo mejor La copa Pero, joder Es que Los últimos minutos Del Madrid Fueron Que da la sensación De que El plan Se va diluyendo Porque la salida Fue Dinámica Intensa Concentrados Haciendo un gran parcial Jugando Jugando bien Pero da la sensación De que hay algo ahí Que se va traspapelando Conforme avanza el partido Y justo llegado al final Es cuando Cuando te da la sensación De que hay Menos hoja de ruta Pero de todas formas Bueno, es que claro Yo En defensa de su entrenador Y demás Sí Porque Me parece que muchas veces Se tiende ahí Al final Volvemos un poco a lo mismo A ver si es que el Madrid Realmente ciertas cosas Porque es que De toda la De toda la plantilla El único que salió Con más o menos positivo Fue Tabárez Y Musa Los únicos Quiero decir Cuando no está Tabárez Hay problemas Yo creo que hay un problema De Sí Esa dependencia está clara Pero yo creo que hay un problema De De quién gestiona la partitura Porque faltaba William Goss Que También podría Haber sido Buena pieza Para desgastar un poco A Darío Stonson Pero es que da la sensación De que De que al final Acaba en manos de Hanga Y el chacho Porque no hay una confianza Plena En En el resto Es verdad que ahora Tampoco está Jules Chacho 14 minutos Una posición fundamental Da la sensación De que es la que No está resuelta Del todo Ni por Ni por parte De los jugadores Ni por parte del entrenador Y la confianza que les da ¿No? Aquí ya hemos hablado Más de una vez Del tema de las jerarquías Que yo creo que cualquier equipo Que se precie Tiene que tener claras Las jerarquías Y más Cuando los partidos Se resuelven Y la sensación Que me da El Madrid Y no es la primera vez Es que Que es un poco A ver Igual lotería Es una palabra Demasiado esto Pero como que Bueno A ver qué pasa A ver quién Y en cambio En otros equipos Tú tienes más Más claro Hombre hay cosas Ahora el jugador Más definitivo Es Tabárez Pero Tabárez Por ejemplo Para jugar con él En los últimos ataques Pues tampoco Tabárez Tabárez es determinante Pero el imprescindible Está siendo Dek En los últimos partidos Y en los últimos tiempos Sí pero Pero claro Luego Musa Aporta muchos puntos Gesson ya Hay días que sí Días que no Pero volvemos al 1 A mí me parece Que es la posición Por resolver Y es donde nace Donde nace el plan Y el hecho De que De que en los partidos Contra rivales Pues eso Contra el EF El otro día Contra el Barcelona Los 4 ante Vasconia Hay un punto ahí Que también va Va generando Una memoria Pesimista Igual que cuando ganas Finales apretados Como que generas Otra inercia Sí 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 Lo que parece Es que efectivamente Es que esa filosofía Que es la que tú has planteado Antes De la de los bases Es una Que es Está muy difundida En todos los equipos No solo en el Madrid Que el Madrid Ya le pasaba El año pasado Este año parece Como más sagrante Porque encima Tiene al Chacho Y no juega Pero Pero ya pasaba Con Con Alofén Que no jugaba Y al final Y al final Estaban jugando Sin bases Y Hanga estaba Y estaba Y no estaban jugando Con bases puros Cuando los tenían Y bueno Y otra cosa Que también Y suele darse Es verdad Que de repente Hay un equipo Que te Te coge Bueno Es que el Vasconia Te coge el truco Claro Está claro Que 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 de alguna forma Ha Bueno Aprendido O sabe Sabe lo que tiene que hacer Y como lo tiene que hacer Pues hostia Estaban dando cuatro ¿No? Estaban cuatro Los dos de Liga Y los dos de Euroliga Los dos de Euroliga Y ayer Con mucha autoridad Al final Joder ¿No? O sea Me pareció como que Un equipo estaba En fin Temblando Un poco Desorganizado Y joder O sea Todos los Los ataques Del Vasconia Fueron Es que en realidad Solo ganó el primer cuarto En realidad Solo ganó el primer cuarto Bueno Eso no lo ganó Domino Lo ganó muy bien Claro Pero lo sorprendente Es eso ¿Cómo se puede pasar De una versión A la otra? ¿Cómo va Evolucionando el plan Hasta el punto De desfigurarse De esa manera? Porque vosotros Seguís pensando En Ahora Los tres empatados El Barça El Madrid Y el Vasconia Por plantilla ¿Cuál sería Vuestra clasificación? ¿Creéis que el Barça Sigue teniendo La mejor plantilla De los tres? Es que por plantilla No sé si es La La mejor El mejor orden Porque luego al final También es como Mezcle todo Y como A mí me parece Sí, sí, por supuesto Pero bueno Siempre da la sensación Como que El Vasconia Que alabamos mucho Lo que hace y tal Pero tampoco Le consideramos Por ejemplo Para No sé Llegar a una Final Four ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede llegar A la Final Four? ¿Por qué no? Porque quizás No valoramos O estamos tan convencidos ¿No? Que siempre El Barcelona La mejor plantilla El Barcelona Luego el Madrid Y luego el Vasconia Pero Y que no sé Que igual Poniendo uno por uno Pues resulta que igual No sale A mí me da la sensación Bueno Madrid y Barça Me cuesta desempatar En plantilla Pero Lo que me da la sensación Es que los dos grandes Siempre tienen más tribulaciones Y el Vasconia Va lanzado Hasta donde llegue Ya, pero no llega Ya, ya O sea, no llega Vamos, no llega No llega a ganar títulos No llega, sí Bueno Ahí la hizo un proyecto La Liga de la De la De la No, la Liga La Liga Sí No le pagamos apellidos Aquí les se le puso La Liga fue hace dos años No, no tiene ningún apellido Es la Liga La Liga fue La Liga del Asterisco La del 20 La del 20 fue, ¿no? La Liga del 20 La del 20 La Liga del 20 La Liga del 20 Claro, estamos en el 23 Sí, no, no Pero estamos en un proyecto nuevo El proyecto de Peñarroya Que empieza este año Darius Thompson está este año Marcus Howard está este año Veremos a ver hasta donde llegan De momento Yo De momento lo están haciendo De puta madre Yo el Ya dije Yo creo que este año fue ¿Qué es? Nos avisan Que llevamos Hora y media Hablando de baloncesto Hablando de baloncesto ¿Qué está pasando? De verdad ¿Qué nos está pasando? ¿Y de taxis Ya habíamos usado? ¿Qué nos está pasando? Bueno, a ver Exactamente Habría que Habría que Hablar ¿Os parece Os parece Que Podríais Minutar La hora y media Para saber Cuánto hemos hablado De baloncesto Y cuánto Sí, bastante No te decía Pues Nada más por terminar Vamos a hacer No te decía Que yo Creo que este año Príncipe de temporada Dije que para mí Si era favorito Para la Euroliga En Madrid Porque el Madrid Tiene algo diferente Que es El saber jugar Esos partidos El saber jugar Esas competiciones Esas finales Esas cosas Que no lo sabe jugar Ni el Barça Ni los contrarios Pues ahora Es la primera vez Que estoy dudando Tanto del Madrid Como del Barça Sin embargo Al Vascoña Le veo como muy Me he sentado Y creo que Puede tener opciones Tanto en Liga Como Bueno, a ver Que tal como está La Euroliga No sería Descartable Que Que hubiese Unos cuartos de final Un Vascoña-Barça O un Vascoña-Gal Madrid Sí, sí Están cerca De producirse Además Dicho esto Vascoña llegó a la copa Y naufragó Sí, también O sea que veremos a ver Que también hay que saber Mantener la presión Vale Bueno, pues Ya, ¿no? Vamos a darles Un gran aplauso A... ¿Cómo saben, eh? ¿Cómo saben? Es fácil, es fácil Hacer esta sección Lo difícil es cuando tenemos A Toñín y a Siro Claro Esto es como un desierto Claro Que se suma a nuestro desierto O sea, lo dimos Nosotros partimos Del desierto ¿A qué aseguras Que prácticamente De los nueve partidos Alguien ha habido Ha habido Que haya visto ¿No? Creo que ha habido uno Que no Pero... Pero en cuestión diferido Claro Este es el programa Que van a enseñar Al señor y a la señora De esa Correcto 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 Bueno, pues nada Venga, un aplauso ¿No? Venga, sí Venga, va Merecido